Namaskar, otra vez aquí en un encuentro entre amigos para hablar de espiritualidad y de varias cositas. Le voy a dar algunos algunos puntos antes de empezar y bueno el primero es que el curso per correo que tenemos que hemos tenido desde casi 50 semanas lo hemos parado temporalmente porque porque estamos muy muy ocupados con con la app con los libros con tantas otras cosas entonces eso como me pone fuera del flujo yo no soy multitasking yo soy ya viejitos entonces soy solamente una cosa entonces cuando me concentro una cosa la hago pero si me debo hacer diez cosas ahora he debido vivir así con diez quince cosas en un mismo día y eso ha sido estresante para mí estresando en el sentido que va que debo parar el flujo entonces a veces el curso me pone fuera de la línea y eso es uno de los motivos y también porque porque lo que estamos haciendo ahora es estoy trabajando en el app el app es un proyecto bastante grande porque porque eso va a ser bastante completo si no completo de muchas muchas informaciones después vamos a hablar de eso eso es el primer punto entonces he recibido mucho mensaje muy bonito sobre sobre él particularmente las cosas de la voz ahora a mí eso siempre me me ha sorprendido porque digo hay la voz que escucho tu voz y tu voz es tan tan suave y la escucho todos los días a mí eso todavía no me he podido habituar a esas situaciones así de la voz pero va bien o de lo de los podcast pero eso es una una de las cosas que vamos a hacer entonces bueno la otra cosa es que muchas veces yo hablo de sufrimiento ok ahora tal vez algunos se han confundido con eso porque porque la vida no es sufrimiento yo hablo de sufrimiento para evitar el sufrimiento pero no porque el sufrimiento es la meta nuestra no al contrario la vida es felicidad la vida es dicha en sasco dice anandam anandam significa bienaventurancia infinita significa que te puedo decir en inglés se llama bliss pero no se puede traducir en en ni en español ni en en inglés es algo más allá es algo muy bonito entonces todo el mundo es así todo el mundo es fin me he dicho esta felicidad no llena por todas partes esta alegría de vivir entonces lo que nosotros queremos es exactamente eso nosotros queremos allá queremos tener esa alegría de vivir esa felicidad va bien entonces porque y como lo hacemos entendiendo que es el sufrimiento entendiendo cómo vivir la vida entendiendo cómo enfrentar los obstáculos cómo enfrentar los obstáculos interno y externo que tenemos y entonces cuando tenemos todo ese tipo de herramientas todos estos conceptos que nos sirven que vamos a hacer vamos ya es mucho más fácil enfrentar la vida le quiero leer un mensaje que recibí ayer claramente no le digo el nombre hace dos años mi historia de vida estaba por terminar a causa de la depresión y ansiedad un gran amigo fue el medio para conocer la edad de japán mantras que con mucho amor y sobre todo con un fuerte choque mental eso lo que yo hago me ha ayudado a construirme desde cero por medio de mensaje vídeo en youtube tertulia retiro este curso hoy esta es la parte importante sé quién soy amo y cuido mi cuerpo lo mejor tengo herramientas para levantarme cada vez que caigo lo mejor es que soy feliz y le digo sí a la vida con todo lo que implica muy bien esto es el hecho que todos nos caemos todos hacemos estupidez y bobada yo les llamo la burrada chicos eso pasa a todos pero el hecho que nosotros nos caímos no significa que nos quedamos en el piso al contrario la persona que ha venido los retiros yo le cuando le hablo de la de la metáfora de la pelota loca y del huevo si tú tiras un huevo en el piso se hace un pedazo sí pero si tiras una pelota loca en el piso te rebota con mucha más fuerza de acuerdo a la fuerza que la tiraron en el piso entonces cuando la vida te golpea cuando la mitad te da choque que hace tu reacciones tú te levanta y va a luchar ahora ha pasado y me ha pasado también antes me está pasando ahora con la cosa de las redes sociales y que hay personas que llegan con mucho entusiasmo llegan con una un empuje que si dada vamos a hacer eso y yo quiero aprender a meditar entonces empiezan a meditar y algo pasa que eso algo pasa es que es el obstáculo interno y externos si empiezan a parar este progreso y empiezan a luchar y ellos devono luchar con su propia mente y devono luchar con varias otras cosas y entonces dieron de meditar de hacer la práctica espiritual y que pasa le le da la penitis aquí en en sudamerica no tenemos ese tipo de problema tenemos esa cosa de la pena nos morimos de la pena entonces dici como voy a regresar a dada o a didi y le digo que no he meditado que no soy vegetariano que no he hecho esto no se preocupe nosotros estamos en eso desde muchos años y sabemos qué pasa con la mente humana no te preocupar si tú vienes de mí cualquiera uno te viene y me dice dada he sido un burro una burra total he hecho estupidez increíble digo que bueno aprendiste algo nuevo más pero ahora ya vamos a cambiar pero no te morirá de la pena de venir a hablar conmigo porque eso es normal antes que tú empieces a levantarte a elevarte espiritualmente toma tiempo si entonces es un proceso que todo necesitamos vencer todos estamos enfrentar porque porque es así imagínate que tú tienes una porque porque normalmente los cursos de crecimiento personal y todas las cosas no funcionan yo sé que muchos de ustedes han hecho muchos cursos y cosas pero llega después de pocos días la cosa cambia y hacemos a lo mismo porque porque es como si tú tiene una montaña negra va bien de todas las vidas de todas las experiencias negativas de todo eso y que va a pasar encima le pone un poquito de berniz ok y esa berniz tu piensas que dice uy con esto ya lo puse todo blanchito ya el negro no pasa no todavía tiene toda la montaña ya abajo entonces que pasa que muy pronto todo ese berniz se va ese entusiasmo iniziale se va y tú empieces de zero con el negro ahora que hace la espiritualidad empieza a poner dinamitas en esa montaña negra la vamos a hacer explotar sí entonces que para que no hay que el cambio es inmediato no pero tírale dinamita todos los días todos los días todos los días esa cosa un día se va a caer sí eso es lo que hace la espiritualidad no es el entusiasmo el entusiasmo sí va muy bien excelente pero los cambios son graduales y constantes y se quedan permanentes es claro es claro siempre si tú continúa con la con la práctica espiritual porque si tú de la práctica espiritual por varios motivos entonces dice no yo no puedo hacer eso o eso no es para mí o me venció mi mente me venció sí listo te venció y cuál es el problema si te venció por un tiempo es de la vida es de la vida en el futuro vamos a hablar también de toda esa parte de la de que crea esa esa desequilibrio mental eso 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 esa liberación es así locas que nos empuja a hacer siempre cosas diferentes sí entonces eso eso es eso lo que va a pasar pero lo que lo que estamos haciendo ahora es una cosa de progreso gradual va bien y eso porque gradual porque es un poquito lo que voy a hacer en el app yo estoy haciendo stop entonces estoy enfrente a un dilema cuál es mi dilema mi dilema es que digamos que al inicio le pongo 800 mil informaciones de todo tipo se ha dicho que tú dices puedo navegar aquí puedo hacer esto puedo hacer el otro espectacular porque porque la estoy programado de una manera tal que primera están todos los conceptos después todas las varias informaciones los obstáculos la fortaleza toda esa cosa ahora imagínate tú que tienes improvisamente en tu celular 800 mil informaciones que hace tal vez ni siquiera la mira porque porque tiene demasiada entonces lo que voy a hacer es es que voy a dar las informaciones gradualmente significa tú te ha visto diez vídeos te he visto diez y he leído varias cosas se te se te abre en el app otra otra página otra parte donde tú puedes continuar a a a educarte si tú no haces la primera parte no tiene la segunda porque porque la app es gratuita entonces me da la hago como me da la gana a mí y la hago porque sé que eso es lo mejor para ti si ahora pasa lo mismo con la con lo que estoy haciendo si yo te doy toda la información si tú no la absorbes como si te doy 50 libros de leer que vaya a ser ahí no lo vale pero nunca tiene tiempo si yo he notado que si tengo pongo una cosa larga empleo por internet la gente no la nota y si yo pongo una cosita corta si ya bueno tengo cinco minutos me lo voy a ver eso no es así a nivel espiritual si tú eres un buscador tiene interés por lo mejor que tú puedes tener y aquí es donde estamos yendo muy bien otra cosa es vamos a lima el 18 volamos muy temprano vamos a lima esa noche vamos a tener una conferencia que se llama aprende a fluir en la vida va bien el día después vamos a tenemos un un seminario de oratoria en la noche de tres horas el día después tenemos un seminario sobre mujer despierta esto que lo va a dictar a la didi y después el fin de semana un retiro de dos días intensivo que va a ser entiende cambia o sufre eso que lo llamamos el plan maestro entonces la persona de lima o la persona de perú pues que vamos que nos encontramos y vemos como crecemos juntos muy bien ahora eso era la base vamos a ver las preguntas que me están haciendo esto estoy aprendiendo a usar facebook chicos ok ok aquí tenemos veronica jair francisco excelente de Monterrey oo y tokyo ok ok vamos a ver la primera es pregunta de Pablo de Tokio definitivamente no es un japonés chicos esto es debe ser de aquí sí bueno la pregunta es se puede meditar a través de la observación no sé qué quiere decir qué significa observación a mí me pasa que hay personas que me dicen dada me fui y medité tres horas digo wow tres horas decidí dar una meditación espectacular digo y como no me fui en la naturaleza y empecé a mirar la naturaleza y medité tres horas pero mirando la naturaleza dice sí eso no es meditar es observar meditar es otro proceso ahora que tú observas la naturaleza que tú observas cosas que tú escuchas música esto va bien pero va bien significa no está meditando esto es otra cosa escuchando música mirando la naturaleza se tú quieres meditar lo debe hacer con 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 una técnica con una con una ciencia porque porque si no usas esta ciencia no puede vencer la 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 confusión mental todo lo disturbio que la mente tiene la mente no te va a hacer ganar entonces debí encantar la mente por eso te sirve esa técnica sí entonces la observación si si es lo que yo he entendido no es en la manera correcta para meditar yo sé que muchas personas se ponen enfrente a un vídeo a cosas de naturaleza escuchando una música bonita eso no es meditar muy bien se puede preguntar sobre la muerte sería mejor que no no porque tenemos miedo de la muerte al contrario no nos da pues para nada miedo pero la cosa es que debo entrar en muchas cosas que tal vez no puedo explicar completamente aquí pero vamos a hacerlo más adelante más adelante estoy preparando ya ya el material para hacer para preparar gradualmente la mente a lo que te voy a contar porque mi problema más grande ahora cuál es es eso es que no te puedo dar si te digo esto es así tú dices esto que es loco pues porque me está diciendo esa cosa ahora si yo te preparo y te empiezo a decir esto es así así en una manera lógica y racional después dices wow entonces ya absorbe ese conocimiento y te cambia la vida porque porque ya no va a tener miedo de la muerte ya no te va a preocupar por tantas cosas que ahora te preocupan y sabe cómo enfrentar enfrentar tantas cosas en la vida que ahora te crean problemas y sufrimiento ok Carmen Sandra bueno pero aquí no veo preguntas ok una pregunta nos han pensado hacer ok nos han pensado hacer una serie parecida a la ciencia de la meditación pero explicando los ejercicios de Kegel tanto de manera teorica como práctica no no he pensado en eso y no pienso de hacer nada de eso lo que lo que me interesa ahora es hacer 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 videos sí lo podemos hacer eso no hay problema pero siempre me quiero mantener más en la parte más cercana a la spiritualidad ¿por qué? porque mira yo te puedo hablar de productividad te puedo hablar de negocio te puedo hablar de emprendimiento te puedo hablar de todas esas cosas porque lo he hecho en mi vida pero mucha gente te está hablando de eso ahora en el último retiro un chico me dijo que hay personas que hace pocos meses ni si ni sabían que era la meditación y ahora conferencista famosa e importantes y ahora están enseñando a meditar si entonces uno dice pues que está pasando aquí pero esa es la vida la plata tira y la plata ahora la meditación vende entonces eso te da como un alón espiritual también entonces ahora yo que quiero hacer quiero enseñarte las cosas como son no como porque porque es importante porque son bonitos o porque debería ser así no como es y esa es la cosa que me interesa más entonces voy a concentrarme más en la cosa que yo que tú no encuentres mucho por la calle va bien en verdad no la encuentres mucho y enfocarme en eso porque es más importante además en el momento que entiendes los conceptos que te enseño todo el resto también te cambia entonces todo ese tipo de visiones y todo ese tipo de de idea de éxito etcétera etcétera te cambian te cambia el chip y eso es importante para mí porque te va a ayudar en tu crecimiento espiritual que pues mi misión ok dada de qué manera una persona que padece hipotiroidismo puede aumentar de peso a pesar de que consume alimento varias veces al día no sube de peso eso es uno de los problemas de la tiroides va bien no sé cómo te puedo ayudar en eso lo que te estaba diciendo lo que he estado diciendo y lo he dicho varias veces prefiero evitar preguntas sobre la salud porque porque pone que te do un consejo aquí y después algo no es que yo te puedo hacer las análisis y todas las cosas además si no soy un medico esto es claro entonces te digo algo después tú lo haces y va a hacer un problema y eso es una cosa que yo quiero evitare absolutamente entonces voy de un buen medico hoy día sacan la tiroides como si saccaran un pozo un molar si o no dice no si tiene un problema de la tiroides sacan la tiroides no está cuidado con esas cosas con la parte del cuerpo particularmente la tiroides es muy importante ok 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 como comentaste participé en un curso de desarrollo personal al principio estoy bien pero después regreso lo mismo y me cuesta empezar creo es la fuerza de voluntad como trabajar en fortalecerla como dar seguimiento y no recaer bueno mira si es la fuerza de voluntad pero no es que es solamente la fuerza de voluntad es una una un conjunto de muchas cosas lo que lo que estaba diciendo antes tú esta es sujeta a la vida y la vida es significa que es que te puedo decir hay una reacción de acciones que tú no puedes controlar y toda esa reacción de acciones eso te 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 influencia mucho te influencian las emociones te influencian los enemigos internos los enemigos externos la programación del mundo el sistema de porquería que tenemos corrupto etcétera etcétera y lo demás entonces puede ser tu pareja tu tu familia tu colega tu jefe lo que sea todo te influencia entonces no me dices tengo autodisciplina si la autodisciplina es excelente está en esto en este canal mi canal aquí de youtube está una conferencia sobre la autodisciplina de más de dos horas va a terminar esa conferencia va a ver si te ayuda y después habla listo ok vamos a ¿existe en la vida pasada? bueno para mí sí yo estoy seguro de eso he tenido varias experiencias y me lo he dicho sé que es así además esa es la parte más lógica y más racional para explicar todo lo que pasa absolutamente todo y eso es un conocimiento que vamos a a trabajar en el futuro dada ¿en qué manera acercarse a tus hijos de una forma espiritual sin adoctrinarlo en ninguna religión? va a ser espiritual los chicos no aman la religión porque la religión te impone cosas y te impone miedo te da miedo te dice que tú tú eres un pecador y que te van a castigar y que va a hacer eso sí tú no te debes portar mal y tú vas a pagar por la reacción de la acción que hiciste eso es cierto pero una cosa que yo te impongo una cosa que tú lo haces con amor ¿sí? entonces si tú le das un buen ejemplo y te vuelves tú eres una mamá y te vuelves una mamá pues sí muy muy especial para ellos ejemplo si tú meditas tú te vuelves vegetariana tú haces los ejercicios de yoga ellos te van a mirar y la mejor manera de enseñar a los chicos es con el ejemplo no hay nada más el ejemplo mi mamá está haciendo eso ¿por qué lo está haciendo? entonces se acercan te preguntan tú no le impones de meditar contigo tú no le impones de ser vegetariano no pero tú gradualmente le habla por eso es la parte del conocimiento le habla de los beneficios lo que tú estás sintiendo lo que te está pasando y automáticamente los chicos empiezan a acercarse a ti y eso acercarse a ti es acercarse al camino y no a la religión muchas personas confunden el camino con la religión no aquí es una cosa diferente cuando hay dogmas cuando hay bloqueo cuando hay miedos cuando hay divisiones ¿sí? eso es religión cuando hay amor cuando hay universalismo cuando hay hermandad universal eso es espiritualidad ¿sí? cuando hay un solo Dios es espiritualidad cuando hay muchos Dios es religión cuando mi Dios es mejor del tuyo es religión cuando hay un solo padre un solo Dios es espiritualidad ¿sí? entonces eso es en el momento que los chicos empiezan esas cosas te van a seguir además es una cosa mucho más divertida es más bonita así como es normal esto es Claudia caer y volver a caer también es normal no caer y aún no he tenido esa caída desde que empecé la práctica espiritual al contrario cada día me resulta más y más sencilla llevarla a cabo Claudia ¿qué te puedo decir? maravilloso pero tú eres Claudia otro es Felipe el otro es María el otro es lo que sea ¿sí? entonces a Claudia en acuerdo a esa ese tipo de llamamoslo samskara destino que ella tiene le está funcionando así a mucha gente no le funciona así ahora puede ser que Claudia está siguiendo también bien la parte espiritual ahora cuando sigue bien la parte espiritual la vida se acelera ¿sí? eso es claro pero al mismo tiempo ya la mente se volve mucho más fuerte la mente el ser controla la mente entonces el sufrimiento claramente baja hasta que un día dices pues yo estoy sufriendo yo estoy bien me pasan cosas así la vida me golpea así pero yo ¿por qué debo seguir? no es necesario ¿ok? muy bien entonces adelante Claudia pues ok dada tendremos primero el app luego el libro virtual o cabe la posibilidad del libro antes estoy confundido no sé porque yo estoy trabajando en muchas cosas al mismo tiempo yo consejo de no hacer las cosas de no hacer muchas cosas al mismo tiempo yo soy el primero a no seguir mi propia regla pero es la culpa de ustedes ¿por qué? porque ejemplo en estos días estamos terminando al final al final ¿va bien? la página web eso cito un esfuerzo enorme primero el contenido después Didi y una otra chica que nos están ayudando Didi hace un trabajazo enorme yo nunca le puedo hacer eso pues lo admito ¿va bien? entonces pero están naciendo porque estoy trabajando en varios proyectos que debo trabajar en ese momento varias cosas entonces vamos a ver no la app yo pienso que vamos a lanzarla primero porque ya estamos trabajando en el material está una persona que está trabajando pues con mucha sinceridad en esa app y vemos vemos de lanzarla vamos a hacer una prueba incidentalmente tú Sandra eres una de las de las personas que va a probar esta app antes que la aprimo al público y después se va a lanzar y la lanzamos en al inicio del próximo año ok mariano es el nuestro místico aquí en este grupo mariano a veces me sale con cosas muy bonitas experiencias bonitas ahora está empezando a tener dificultad a convencer la mente a meditar porque esto es relacionado a lo que dijo Claudia el mundo es así arriba abajo arriba abajo ahora cuando tú estás arriba piensas que dices ya lo logré pero después te tira por abajo entonces dices pero que estaba pasando hace 15 días estaba meditando de una manera espetacular y ahora como casi que tengo dificultad a meditar no te preocupar es parte del proceso pero si a Claudia le funciona feliz ok ok entonces tengo algunos síntomas en el físico zumbido en los oídos dolor de espalda me despierto de noche subido y bajado de ánimo y de energía Mariano es parte del proceso que que estaba diciendo antes a Claudia estaba diciendo que tu vida se acelera que significa acelerarse que tú estás quemando porque estás meditando esto sanscara esta reacción de acción en forma potencial la estás quemando ahora cuando tú quemas estás pagando una deuda que tú debes pagar que deberías pagar de toda manera que tú medites o que tú no medites la vas a pagar pero cuando tú meditas la paga con mucha más velocidad entonces cuando tú pagas una deuda y digamos que tú debes pagar 50 dólares al mes eso te duele pero pues son 50 dólares se encuentran pero si ya debes pagar mil dólares al mes ok entonces qué pasa que wow mil dólares al mes no son 50 si son 20 veces más de 50 entonces eso ya me duele eso es meditar eso es cuando la vida se acelera y tú empiezas a a tener dificultades pero esas dificultades son positivas porque porque te están dando la la indicación clara que porque está meditando está acelerando y eliminando esa parte debe perseverar esto es para todos no solamente mariano o claudia no perseverar si eso es la clave yo entré pues yo aprendí a meditar en el 1981 ha pasado mucho tiempo mucho de usted no había nacido en esto del 81 al estaba en el 2018 si 37 años he visto miles miles de personas desaparecerse llegar super animados y irse ahí yo aquí estoy todavía porque perseverancia la cabezona dura y luchar y luchar y luchar eso es el secreto si a veces caímos listo hicimos la estupidez listo pero que hago me paro otra vez y continúo a luchar ok la esencia de esta espiritualidad es la lucha no es la cosita bonita la nueva era que lindo que todo es amor todo es amor chicos el mundo es una porquería donde es todo amor es todo amor cuando entendemos pero si no es una porquería primero te debes defender del mundo debes volverte debes blindarte en el momento que te blinda que sabes entonces ya el mundo no te puede hacer nada pero antes que eso el mundo te afecta y te afecta mucho va bien vamos adelante Liz esta es una clave dada como puedo hacer para tener el mejor control del Ferrari rojo ahora Liz Ferrari rojo es una una once en el ella participó en el retiro entonces no mira Liz lo que debes hacer es continuar con tu práctica lo que estaba diciendo Mariano hay alto y abajo a veces difícil yo conozco tu situación debes continuar en eso ¿sí? como sigue la práctica espiritual ¿ok? en el momento que sigue la práctica espiritual eso es la panacea ¿ok? ¿por qué? porque eso lo que te va a dar es la fuerza y te saque el miedo que te da la perseverancia la constancia y más te vuelve fuerte y más controla la mente y más te vuelve fuerte y más te empieces a salir de las ataduras de la madre cósmica que ahora todavía no puedo explicar eso pero en el futuro vamos a explicar eso te vas a liberar de esas ataduras ¿ok? entonces la lucha es la esencia continúa con eso el Ferrari rojo aprendió a manejar es siempre cuestión de 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 aprender a manejar la vida es así es un Ferrari a veces te vas muy veloz y te estrella pero si aprendes a manejar uy eso va muy veloz ok dada ¿qué nos puede compartir acerca de la persona autista? he regresado en la parte en la parte médica llamámosla así digamosla así entramos más continuamos más en la parte espiritual ¿sí? hay muchas informaciones en línea yo no soy un experto no te puedo dar te puedo dar una información de lo poco que sé pero no pienso que te sirva voy a buscar en Google sabe más que yo definitivamente en eso ok dada hice tres ayunos de 24 horas consecutivos rompiéndolo con solo vegetales pero el cuarto día me sentí muy débil y preferí parar ¿cómo puedo conservar mi energía? mira no existe un buen negocio ¿por qué? porque tú hiciste tres ayunos y lo rompiste todos los días entonces no existe tres ayuno de tres días existe tres ayuno en pedazito y cuando tú lo haces así eso te puede crear más problema que beneficio entonces ¿qué debes hacer? si tú haces un ayuno hazlo como yo lo expliqué en los otros videos si no no lo haces o tú haces un ayuno que después no son 24 horas son 36 horas porque tú empiezas me han dicho del amanecer al amanecer ¿sí o no? entonces si haces eso hazlo solo sin agua y ya pero en los días de ayuno que hemos dicho en este caso van a tener un beneficio no fuerce su cuerpo chicos y chicas no lo fuerce el cuerpo es importante no se ponga a hacer la cosa mística que voy a ayunar por tantos días eso no es bueno lo que vamos a hacer es lo hacemos de una manera científica aquí no estamos hablando de los ayunos religiosos que lo voy a hacer precedía no eso es científico y porque es científico nos permite estar bien entonces hacemoslo bien dada una pregunta estoy embarazada de mi tercer hijo todos mis partos son cesáreos así que mi esposo y yo decidí que me voy a ligar la trompa pero escuché que una tortura interna que eso afecta el sistema glandular podría profundizar eso por favor mira la cosa es primero evitar el cesáreo máximo que se pueda pues no sé si no hay problemas ya eso se volvió a un negocio yo he escuchado de personas que son perfectamente mujeres sanas pues que no tienen problemas le hacen el cesáreo ¿y por qué? porque es un negocio para los hospitales para los médicos para todos eso se volvió a una porquería también eso es lo que le digo pues es no necesario si hay un sistema natural ¿por qué yo debo ser cesáreo? ¿sí? y la otra cosa es no pues como te digo que eso es malo si eso tú puedes tener otros hijos y tú no lo quieres vas a encontrar otro sistema hay varias cosas que tú puedes hacer para para no quedar en embarazo sin ligarte la trompa te aconsejo de comunicarte no sé en qué país eres pero Didi está haciendo un excelente trabajo con muchas mujeres en varios países ya hablando también de esas cosas porque hoy hoy día hay hay chicas jovencitas de 14 15 años que ya están con la pastilla entonces esos desequilibrios hormonales que se le dan a las chicas esos son venenos que se le ponen solamente porque así estamos seguros o porque es mejor para equilibrar la menstruación que son una cosa absurda entonces es siempre lo que regresamos es lo mismo hay el negocio hay la plata hay la codicia sí y hay tu cuerpo tu cuerpo es tu templo y tú debes cuidarlo ahora ¿cómo lo cuidas? aprendiendo cosas teniendo informaciones valiosas que te ayudan de verdad y donde no te cobran plata y donde no donde la motivación es que tú estés bien ¿sí? entonces Didi te puede ayudar en eso contacta a Didi a través de Facebook y ella te va a responder y tal vez no sé de qué país eres tal vez te encuentres con ella o te comuniques con ella o entres en alguno de los grupos que Didi está manejando y te puede mejorar esa parte te puede ayudar mucho listo ok con la práctica de la meditación me ha ayudado mucho no soy eso que la sociedad padre maestro educazione me han dicho creer soy con miedo programación preocupación angustia condicionalmente etc llega un momento en mi vida que me pregunto quién soy realmente por qué vivo siento como un fuerte sofrimiento de mí ok Gabriel lo que pasa es esto te está pasando lo que nos ha pasado a muchos de que estamos en este grupo hoy ¿sí? ¿por qué? porque no sabemos qué es la vida pero tenemos como necesitamos algo nos han programado tenemos miedo tenemos todo ese tipo de cosas y eso es tal vez el inicio del camino porque si uno es completamente estático que no está buscando que no se hace pregunta que no que es así pues como dormido o que solamente piensa hacer exitoso la plata y las mujeres o los hombres o lo que sea y tener la casa el carro todas esas cosas es un estático dormido ya ok pero están chicos y chicas que empiezan a hacerse pregunta y muchas veces entran en depresión entran en un estado de ansiedad se vuelven como los bichos raros a veces entran en las drogas ¿por qué? porque están infelices porque están buscando respuesta y el mundo que los rodea es tan feo que uno dice pero pues yo ¿por qué estoy viviendo? eso no es vida yo no le encuentro un sentido al mundo no le encuentro un sentido en mi vida eso es lo que te está pasando está el inicio muchas veces es el inicio del sendero espiritual ¿por qué? porque en el sendero espiritual te encuentras la respuesta y entiendes que eso no es así que tú no eres angustia que tú no eres programación que tú no eres ansiedad que tú eres felicidad y alegría y fuerza y dicha ¿sí? entonces cuando tú entiendes eso la parte espiritual te ayuda para atrás ¿sí? entonces la vida se transforma y ya puede le ve un sentido a la vida ya ves que en la vida no es como te han dicho o como te imaginaba o como te dice la publicidad como te dice internet como te dicen los coach no lo quiero definir va bien entonces ¿qué pasa? que ya ves en otra manera y no hay nadie más que te va a convencer del contrario porque tú lo sientes en tu corazón y eso es maravilloso ¿sí? entonces continúa hace en tu caso hace el curso de la meditación empieza a meditar ok ellos te desconectaron de tu ser esencia de la conexión con Dios la cosa la cosa del suicidio es parte también de de esa de esa desesperación ¿sí? ¿por qué? porque uno piensa en el momento que yo me voy a matar me voy a suicidar voy a estar mejor ¿por qué? ¿qué sentido tiene la vida? ¿sí? no le encuentro sentido porque estoy viviendo si estoy sufriendo ¿sí? y por qué también no tiene la parte espiritual porque en el momento que tiene la parte espiritual nunca 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 te pasaría por la cabeza de irte a suicidar al contrario va a ayudar a la gente que se quiera suicidar pero en tu caso es bueno estoy probando qué significa eso entonces en el futuro va a ser un vehículo para personas que no que no hagan ese error ese tipo de sentimiento que ahora te está tocando continuo en tu caso con la parte de la meditación y verás eso es una panacea es una cosa increíble ¿sí? ok Jennifer ¿por qué se escucha la abeja durante la meditación? Jennifer se escucha de todo durante la meditación también hay experiencia que cada uno tiene la suya yo no cuento la mía va bien porque porque si tú si yo te cuento la mía tú dices ay entonces estoy esperando esa historia de la de la que el dado probó y ahora alguien está escuchando que Jennifer escucha abeja dice ¿cuándo es que yo escucho abeja? no chicos eso no se preocupe en el momento que tú escuchas abejas te desconcentraste ¿sí? entonces ¿qué debe hacer? debe reponer la mente en la meditación no te preocupas lo que escuchas los movimientos de tu cuerpo lo que sea no te preocupas de eso tú eso son trampita de la mente para desviarte de lo que estás haciendo y tú estás meditando no te olvides de eso tú estás meditando entonces repone la mente allá dices estoy escuchando abeja la próxima estoy escuchando que es un dinosaurio ¿cómo hace el sonido de un dinosaurio? ni idea nadie sabe eso pero tú estás escuchando un sonido dices tal vez un dinosaurio ¿sí? no te preocupas de eso continúa que la mente te está haciendo trampas vamos adelante ¿a qué te refieres con la vida se acelera? ok la vida se acelera porque se vuelve más complicada lo que pasa es que algunas personas te dicen cuando empiezas a meditar todo es maravilloso todo es dicha todo es lindo ¿sí? y tú dices wow fantastico eso es lo que yo quiero entonces empiezan a meditar pero lo que hacen es que no están meditando están pensando en la naturaleza nadie le enseñan a meditar entonces escuchan un CD de alguna parte o algún coach le enseñan a meditar eso no es meditar la meditación es una técnica es una inizización donde se transmite un poder en el momento que este poder se transmite en ti despierta tu energía espiritual entonces eso es meditar entonces cuando tú meditas ¿qué pasa? que tu vida se acelera entonces ¿cómo se acelera? que se vuelve más complicada lo que estaba diciendo a Mariano si yo debo pagar una deuda y la pago con mucha más velocidad me duele más ahora eso no significa que es malo es bueno ¿por qué? porque yo estoy limpiando parte de mi pasado parte de mis reacciones cuando yo quiero limpiar una habitación busco una escoba empiezo a sacudir aquí empiezo a limpiar ¿qué va a hacer la escoba? va a subir polvo ¿sí? entonces eso significa que no limpio nunca porque subo el polvo sí limpio pero subo el polvo por un tiempo hasta que no limpio la casa eso es en la parte del inicio de la meditación es más de lucha ¿sí? entonces eso es una cosa eso es una cosa que pasa no por eso le estoy diciendo no se preocupe con las experiencias eso es positivo tú estás limpiando la casa ¿qué está diciendo? estoy limpiando mira no lo quiero llamar pecado porque no son pecado pero tus errores del pasado se los está empezando a limpiar ¿ok? entonces la meditación de verdad hace eso ahora si tú nunca has aprendido a meditar de Didi tú eres una mujer está haciendo el mantra personal el mantra el mantra universal el mantra universal tiene un poder ¿ok? aún nunca ha sido iniziada el mantra tiene un poder continuo así ¿ok? cuando tiene la oportunidad que nosotros estamos en tu país o tú puedes venir aquí en Colombia entonces con mucho gusto Didi te enseña a meditar bueno entonces vamos adelante si se reincontra acelerada no sé no sé qué significa Jennifer ok ok Jennifer aprovechando el momento te pregunto desde tu perspectiva qué se debe hacer cuando sientes que desconectarse de la vida pues depende qué significa desconectar de la vida una cosa es que tú te desapegas de la vida una cosa es que tú estás desesperado por la vida te desconnecta de la vida no sé qué quiero decir aquí si tú te desapegas de la vida desapegas significa de una manera inteligente significa que yo no estoy apegado emocionalmente a las cosas yo vivo la vida normalmente pero estoy desapegado de las cosas entonces en este caso es bueno cuando tú sientes desconectarte de la vida debes ver qué significa para ti eso ¿sí? ok 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 Claudia ahora tengo miedo cuando la montaña rosa sí eso va a ser bueno porque todo se aprende de todo mira yo me estoy dando cuenta es una cosa increíble que errores que yo he hecho en el pasado cosa que digo ay ¿por qué yo hice esta estupidez esa estupidez ¿no? ahora me está sirviendo ¿por qué? porque me sale una persona que me dice dada tengo este problema digo ah yo también lo tuve yo también que bueno ahora sí que le puedo responder porque yo lo viví ok entonces en la vida todo sirve aquí en Colombia está un dicho todo lo que no mata engorda todo sirve entonces si la montaña rusa te va para abajo no te preocupes continúa con tu práctica espiritual y eso es positivo que pasa con el ser y la mente al morir no pasa nada que pasa contigo cuando tú te sacas la ropa y la pones en la lavadora en la noche y la mañana tú estás allá todavía sí o no sí tú estás allá todavía la ropa se fue en la lavadora se lava y te la repone otra vez eso es lo que pasa al morir a la mente y al ser nada al cuerpo el cuerpo sí el cuerpo se elimina prácticamente se destruye pero el cuerpo y la mente no por eso somos en ese sentido llamamos los inmortales hasta que no vamos a elevar nuestra mente para trascender esa es la felicidad suprema ¿cómo puedo mejorar mi alimentación? Carlos entra en el blog hay varios artículos sobre la alimentación te lo va a leer yo no te puedo responder aquí está eso en el blog hay probablemente video hay tertulia donde hablo de alimentación entonces va a ser eso es muy fácil ok se me bloqueó aquí la cosa no ok dada llegué a la semana 49 del curso gracias por el conocimiento ok cada semana cada semana lo esperaba con ansia sí yo entiendo eso y lo vamos a continuar porque eso es muy bueno y además a mí me permite hacer muchas cosas porque la cosa que preparo pues se quedan ya preparada y en el futuro se volverán libros ok por eso somos infinitos ah bueno sí somos infinitos somos infinitos que significa ser infinito ok por qué porque muchas veces yo soy infinito soy inmortal sí soy infinito soy inmortal nosotros somos infinitos porque somos chispas del ser supremo entonces si el ser supremo es inmortal y es infinito nosotros automáticamente somos infinitos el rayo del sol es parte del rayo del sol del sol el rayo es parte del sol entonces el rayo es podemos decir sol cuando tú dices ay que mira que sol que hay no es que hay el sol ya afuera hay los rayos del sol entonces necesitamos eso necesitamos entender que nosotros somos uno somos parte de esto uno es como la gota que está en el océano hasta que tú sientes mira hace poco a poco días le hice ese tipo de cosas cómo puede evitar que una gota nunca se seque tirándole al mar ok ahora si tú te sientes si tú sientes que eres esa gota pues que puede ser una gota es nada pero en el momento que está en el mar es parte del mar entonces tiene toda la fuerza el poder del mar y se vuelve infinita como el mar si eso es lo que necesitamos hacer y eso es lo que las prácticas espirituales nos empujan y nos ayudan a hacer a volvernos infinitos ok cuando estoy manejando voy pensando en cosas que ya pasaron o que quisiera que ocurriera estoy en piloto automático si estoy en piloto automático porque porque estás la mente está haciendo eso simplemente y ni siquiera te das cuenta que estoy manejando estoy pensando en esas cosas sé que eso que pienso no es reale o algo que ya pasó y no puedo remediar o cambiar el pasado bueno Valeria te respondiste eso es el pasado nunca va a regresar y no lo puede cambiar entonces no sirve si el futuro es un futuro es una esperanza no es que es un futuro no es que todo lo que tú piensas eso vuelve a realidad cuando la gente te dice si tú ves el futuro tú vuelve a realidad eso es una bobada eso no es verdad eso no es verdad si fuera así seríamos todos billonarios seríamos todos con mansiones serían todos riquísimos serían todos saludables y no la gente está jodida la gente no es así y el mundo te lo dice entonces no es verdad que todo lo que tú deseas ve en el futuro eso se vuelve a realidad eso no no funciona así entonces lo que haces utiliza tu tiempo de una manera mejor si tú repites tu mantra claro sin cerrar los ojos si no dice el Dal tiene culpa que me choqué si tú si tú empiezas a repetir tu mantra va bien aún repitiéndolo así va bien con el significado lo importante es el significado el sentimiento del mantra entonces en este caso estás utilizando tu tiempo de una manera ideal ok el resto es nada ahora tú estás en una fila de un banco estás en un trancón ¿qué hace? piensa en bobada no puede leer ¿sí? no puede hablar con celular que mucha gente lo hace que no puede hacer nada entonces ¿qué hace? la mente eso es piloto automático por eso la vida se vuela literalmente se vuela ¿por qué? porque tú no la estás viviendo un día tenía 20 años el día después tiene 40 dice ¿qué pasó con 20 años? no sé pues estaba en piloto automático ok Catalina dada cuando digo desconectarse de la vida no me refiero a que me desapego de todo sino al contrario es que cuando cuando tienes una situación constante de vacío de desequilibrio sin centro te sientes una gota separada del mar eso es ahora Catalina ¿quién te dice o te impide de cambiar? ¿quién? nadie tú entonces en el momento que tú dices bueno ¿por qué un momento? un momento ¿por qué me estoy separando? ¿por qué me estoy considerando una gota? ¿por qué no empiezo a ver que yo soy el mar? ¿sí? cuando se dice que nosotros estamos hechos a imágenes semejantes de Dios ¿sí? eso es un cuento tan bonito pero es de verdad ¿qué hicimos nosotros? hicimos el contrario nosotros vimos a Dios y lo pusimos como nosotros como humanos Dios no es humano nosotros somos parte de él pero nosotros no somos como él tú piensas que Dios es así como con esta cara yo soy parte de él como tú como es tu celular como es tu computador todo eso es entonces en el momento que yo siento que estoy rodeado por todas partes de esta conciencia infinita que soy Dios eso es el mar es mi mar ahora no es que yo me tiro al agua para decir yo soy la gota me tiro al agua no yo estoy ya dentro de ese mar ya estoy adentro y en el momento que lo entiendo ya es cambia como yo puedo ver mi vida con la sensación constante de vacío desequilibrio como cuando yo soy eso infinito no es posible yo tengo el poder de ese mar yo puedo hacer lo que sea entonces tú tienes ese poder solamente que debes hacer debes empezar a sentirte ese mar y como te sientes con ese mar como te sientes ¿cuál es la técnica para hacer meditar? ¿por qué? porque si tú solamente repitiendo el mantra universal dices todo esto es amor ¿qué es amor? es el ser supremo si todo esto es amor todo esto ¿qué es? yo primero yo soy amor yo soy poder yo soy dicha soy felicidad ¿y qué más? todo lo que me rodea es felicidad en el momento que eso lo siento en mi corazón por Dios eso cambia ¿cómo te puedes sentir vacía cuando tú estás llena? ¿sí? entonces continuamos con esa parte sentímonos ese mar ese océano infinito de dicha de bienaventuranza de felicidad ¿ok? es mejor dicho la espiritualidad puede parecer muy compleja porque yo le he dicho mira le voy a dar todas esas informaciones sí pero la esencia de la espiritualidad ya la tienes ¿sí? ya la tienes ya lo puedes aplicar solamente repitiendo tu mantra universal ni siquiera el personal el universal dice todo es amor todo en el momento que tú sientes eso bam se te cambia el chip pero completamente no puedes ya sentir eso a mí me ha pasado en retiros cuando me encuentro gente que la gente me llega deprimido después de una hora se va sin depresión pero dici ¿cómo así? sin depresión después de tantos años sí sin depresión simplemente debe entender eso en el momento que entiende la cosa más básica el concepto del ser ya ¿qué depresión puede tener? la depresión es una cosa que se debe ir no puede quedarse allá porque la depresión es de la mente y tú estamos yendo más allá de la mente nos estamos subiendo de plano ¿sí? no nos podemos quedar abajo ahora tú ya no eres esa mente con todo su miedo con todo su problema con todo su... ya no se va y cuando se va te queda es como cuando tú estás en un aeropuerto dices bueno en este momento estoy en Colombia y después el avión se sube está en el aire ya no estoy en Colombia no estoy en el piso estoy volando y nadie me puede decir mira abajo está lloviendo ¿qué me interesa? ya estoy en el vuelo está arriba de la nube no me interesa nada allá abajo hay problemas y a mí ¿qué me interesa de los problemas? ya me volé me subí de eso ¿sí? entonces tú puedes evitare esa parte solamente subiéndote empiezas a sentirte ese océano de infinito porque tú eres infinito ¿sí? y eso es maravilloso muy bien ok ok dada Dios es una vibración que está en todas partes nos rodea nos impregna ¿sí? pues yo no la llamaría una vibración si un pez está en el mar ¿qué pasa? ¿hay vibración en el mar? no está adentro del mar y tal vez él ni siquiera lo sabe él o ella ¿sí? ni siquiera lo sabe pero él vive en eso ahora nosotros vivimos adentro de él entonces no hay que sentimos vibraciones pero en el momento que sabemos que estamos adentro de él estamos en él ok ¿hay servicio de cuidado para niños en los T? no no dada eso no es claro escribirlo mejor ah en los retiros no no tenemos servicio de cuidado de niños depende qué edad tiene tu hijo o hija entonces hemos tenido retiros donde hay personas que llevan el hijo o la hija pero debe ser ya 10 11 12 años entonces el niño o la niña se puede quedar afuera le damos libros las cosas así y los papás pero me ha pasado del retiro que llega una pareja con un niño chiquito y yo le digo escoa uno de los dos porque no los dos entonces uno de los dos y la próxima es el otro ¿por qué? porque el niño chiquito va a dañar el retiro de uno de los dos o de los dos así que uno se concentra uno se sacrifica el otro que me sugiere siento que estoy cambiando en chiquito aún no entiendo que tan grande es la divinidad como pensar en ese mar de que hablas bueno vamos a hacer las cosas una a la vez primero es que ya vamos a entender la divinidad vamos a entender no solamente la divinidad es cómo es la vida cómo funciona yo es lo que estoy trabajando porque hacerle entender cómo funciona la vida es eso es bueno eso es bueno porque funciona funciona ok entonces después es como decir qué quiero cómo voy a lograrlo cómo me voy a poner y aquí donde entran otro tipo de 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 cualidades diciamola así ok entonces la determinación la perseverancia la autodisciplina la productividad cómo me pongo organizzado porque hay personas que no son organizadas personas que no saben manejar el dinero eso es una cosa que debería ser un taller entonces como que la gente no sabe ganar si gasta la plata o no sabe cómo manejarla entonces estoy siempre sin plata chicos, eso es horrible entonces, que pasa que no pensar al chiquito, tirar el grande y el chiquito automaticamente se elimina, porque? porque si tú te concentras mucho en las cosas chiquitas te olvides el grande si yo durante el día tengo 20 cosas que hacer son 14, 15, 16 18 son chiquitas y dos grandes, que voy a hacer? la 18 chiquita, porque? porque no me dan sacrificio no me chocan no, enfrento la primera dos grandes y después muchas de las chiquitas se caen solas, automaticamente entonces eso es una de las cosas que que yo hago y que tú deberías hacer también si quieres eliminar muchos de los problemitos que tienes muy bien somos a una hora si no tenemos más preguntas paramos aquí y vamos adelante entonces los peruanos chicos y chicas vemos si nos podemos encontrar lo más pronto pues pronto son 12 días nos vamos por allá y vemos otra cosa vamos a tener el pienso 25, 26 de agosto el retiro que le estaba hablando de la transforma tu destino ahora si hay personas que vienen de afuera porque aquí han llegado personas de varias partes de varias entonces sería mejor que vengan aquí en ese retiro en Colombia ok lo hemos puesto a motivos pues porque estamos aquí nosotros estamos en casa en todo eso entonces el retiro de Colombia es el más barato de todo ¿por qué? porque así damos la posibilidad a la gente que venga de hacia afuera en Colombia ¿va bien? y eso nos gusta porque porque aquí estamos en casa no estamos en ningún hotel no estamos en ningún tipo de lugar alquilado entonces eso es una cosa y eso es un retiro muy interesante todos los tres son interesantes y espero que antes de irnos tal vez en 12 días vamos a lanzar la página web de modo que puedan ver todas las cosas hemos preparado la landing page y todo ese tipo de cosas la Didi ha trabajado mucho con Catalina entonces estamos casi cerca listo chicos muchas gracias bueno esperan hay otra otra pregunta Dada ¿cómo contrarrestar los instintos a algún mantra en especial? mira esto aquí no es magia Camilo los instintos son muy importantes ¿por qué? porque los instintos nos hacen vivir ¿va bien? lo que es importante pero también es como controlamos los instintos entonces si hay cuatro instintos básicos comer dormir procrear y tener miedo que son instintos si nosotros lo suprimimos vamos a sufrir ¿por qué? porque yo no puedo suprimir el dormir porque si no me muero yo no puedo suprimir el hecho de tener miedo ¿por qué? porque si llega una culebra y me ataca yo digo ah no pues atácame no yo o me vuelo o la o la mato ¿sí? me entiendo me defiendo entonces es la misma cosa el resto el hecho de comer ¿sí? yo si no como me muero ¿sí? pero si como demasiado como mal me muero me muero también es la misma cosa con el sexo o la procreación entonces los instintos son importantes lo que es importante más importante es como dominar ese instinto y aquí donde entramos en la parte de la de la espiritualidad entonces como lo dominamos a través de la práctica espiritual hay ya varias cosas en el blog en los videos entonces ¿qué hace? alimentación ejercicio de yoga en el curso hay varias informaciones sobre eso te escribe un buen centro de yoga de tu ciudad no sé de donde eres te escribe un buen centro de yoga empieza a hacer yoga empieza a meditar dos veces al día empieza a servir a la gente cuando tú puedes y automáticamente esos instintos se van a controlar ¿por qué? porque más alta mejor dicho más evoluciona mi mente más mi mente se expande ¿sí? y menos me interesan las cosas burdas ¿ok? es siempre así es como decir te doy un ejemplo más sencillo cuando yo tengo tenía 10 años tenía la bicicleta y amaba mi bicicleta 12 años a los 14 años ya yo quería la moto entonces ya que me interesa la bicicleta ya tengo la moto y cuando tengo 18 años ya no me interesa la motica ya que quiero un carro ¿sí? entonces eso lo que pasa es que más yo logro más yo logro evolucionare menos me interesa la cosa burda y eso pasa a todos ¿sí? pero cuando tú ves una persona que todavía está subdesarrollada está todavía como decíamos controlada por los instintos tú sabes que esta persona no es desarrollada espiritualmente ¿por qué? porque todavía está en eso entonces está atraído por el mundo por las cosas del mundo no solamente los instintos pero la codicia etcétera etcétera entonces eso no es relacionado al dinero porque hay personas con mucha plata muy burda ¿ok? y hay personas sin plata y muy sutil entonces el hecho de que estamos hablando a nivel espiritual es cuando tú eleva tu mente eleva tu mente con con a través del de la de la práctica espiritual entonces cuando eleva tu mente ya tú verás que los instintos los controla mucho mejor no lo suprime lo controla no se pueden suprimir los instintos son importantes ok la última pregunta Julio Dada ¿cuándo se medita podría haber cansancio físico? más que físico el cansancio físico te viene ya antes que tú te sientas a meditar ahora una cosa que tú puedes hacer es esa te hace el power nap significa te pones así hacia la posición del muerto por cinco minutos si quieres dormir duerme no más de 15 minutos va a recuperar esa energía después tiene la fuerza para meditar muchas veces no se no se no se considera que si nosotros vamos a a meditar mal como cabeceando todo así eso no es meditar lo que nosotros necesitamos es al contrario tener mucha fuerza mental y esa fuerza mental es esa energía ¿fue bien? que vamos a poner en la meditación eso es como una transmutación pues de energía ¿por qué? porque del físico o del físico psíquico espiritual entonces eso es lo que nos sirve entonces cuando tú sientes un cansancio físico no es que la meditación te da cansancio físico si te da un cansancio es mental pero si medita de verdad al contrario descansa ¿sí? entonces eso parece como un absurdo uno dice ¿pero cómo? así es prueba cuando vas a meditar en el profundo te olvides de tu cuerpo y te olvides de tu mente ¿por qué? porque ya está en el ser entonces cuando te está elevando cuando está arriba de las nubes que te interesa que está pasando allá abajo ya no es lo tuyo lo tuyo ya es arriba ¿sí? y eso es la meditación entonces continúa con eso y adelante listo chicos y chicas ha sido un gusto vamos a hablar más adelante esto aquí esta tertulia la debe gracias a Sandra de Lima que un poco la dice ¿cómo es que el dado no está haciendo tertulia? por favor que haga una tertulia eso me lo dijo ayer entonces digo bueno hacemos una tertulia listo gracias Sandra gracias a todos un abrazo Namaskar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.